¿Cómo quitar las manchas amarillas del colchón? ¿Te has preguntado alguna vez cómo deshacerte de esas molestas manchas amarillas en tu colchón? En este video te revelaré trucos efectivos y soluciones sencillas para eliminar esas manchas no deseadas y devolverle a tu colchón la frescura y limpieza que merece. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio combinado con agua tibia forma una mezcla quita mancha muy eficaz. Asimismo, el bicarbonato permite desinfectar el colchón de bacterias y gérmenes acumulados en las cubiertas como producto de las manchas. Para saber cómo limpiar un colchón muy sucio, solo debes seguir estos sencillos pasos. 1. En un recipiente plástico, mezcla 3 cucharadas de bicarbonato de sodio con media taza de agua tibia. 2. Revuelve hasta formar una pasta. Quita la sábana y llévala al cesto de la ropa para lavar. 3. Aplica la pasta directamente sobre la mancha del colchón. Con un cepillo, extiende la pasta sobre el área afectada y remueve con movimientos circulares. 4. Deja secar el bicarbonato. Luego, repasa con una esponja húmeda para retirar los restos sobre la cubierta del colchón. Número 2. Agua oxigenada. Si tu colchón está muy sucio, el agua oxigenada es un excelente aliado para sacar las manchas amarillas difíciles y lavar un colchón en seco. De igual manera, funciona de maravilla contra las manchas producidas por ácaros con las de heces y sangre. Sigue estos pasos para usar el agua oxigenada para quitar manchas del colchón. 1. Toma una mota grande de algodón y mójala con agua oxigenada. 2. Limpia las manchas con el algodón, aplicándolo con movimientos circulares. 3. Cuando el algodón esté muy sucio, reemplázalo por otro e igualmente empapado en agua oxigenada. 4. Cuando note que la superficie está libre de manchas, repasa con una esponja empapada en agua tibia. 5. Absorbe el agua con un trapo limpio y seco. Luego, deja que el colchón termine de secarse en un lugar ventilado. Número 3. Vinagre blanco. El vinagre blanco también funciona como un potente quitamancha para los colchones. Solo debes aplicarlo directamente sobre el colchón con un paño suave y verás como la mancha de sudor y orina desaparecen rápidamente. Sigue estos pasos para quitar las manchas del colchón con vinagre. 1. Busca un paño limpio y suave. No fue el pozo. Y mojalo con vinagre blanco, principalmente las esquinas del trapo. 2. Limpia la superficie con el trapo mojado en vinagre, repasando enérgicamente las manchas. 3. Luego, repasa con una esponja abrasiva aumentada con jabón lavavajilla. Esto será necesario cuando la mancha amarilla sea muy antigua. 4. Limpia con un trapo húmedo y deja secar. 4. Limpia con un trapo húmedo y deja secar.